La vida es corta 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 Gracias. 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 A dormir, no más, no sé si a mí, no más, me pasa a usted también. A todos, a todos. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a disfrutar esta tarde, vamos a hacer la previa del fin de semana, aquí en el ritual y espero que lo disfruten, que lo pasen de la mejor manera y ya paso directamente con ustedes y les saludo nuevamente ¿cómo están? ¿Qué tal llegaron? Súper bien, súper bien. Muy contentos de estar acá. Se nota que se sienta que hay una energía diferente por ser viernes. Y yo quiero saber ya qué es lo que nos tienen para contar de este nuevo tema del grupo en sí, que tengo entendido que es un grupo muy nuevito, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad que nosotros estamos haciendo música ya desde hace como cinco o seis años más o menos. Empezamos todo así, onda acústica, peñera, haciendo peña, hasta que después nos convertimos en un grupo de ocho integrantes. Una banda musical, ¿verdad? Así es. Y obviamente con el transcurso del tiempo fuimos también un poco creando todo lo que serían canciones propias. Te voy a contar una anécdota de repente. Primero fui yo así tipo solista y después no. Me di cuenta que era algo en conjunto que iba a ser súper potenciado, ¿verdad? Haciéndolo con Esther. Y entonces decidimos formar el grupo, ¿verdad? Y a partir de ese momento, como dice Esther, primero fue acústico y ahora en sí ya es algo más grande, ¿verdad? Digamos, una banda, tocamos músicas en vivo, hacemos shows. Todo fiestero. Todo fiestero. Todo fiestero. Todo fiestero. Tipo, nada para sentarse, todo para bailar. Todo onda viernes entonces. Sí, exactamente. Así mismo. Así mismo. ¿Cuál es el movimiento ahora que tienen como bandas? Estuve viendo en sus redes sociales que están teniendo muchísimo alcance. La gente lo responde. Se está dando a conocer mucho lo que es Rogest ahora, ¿verdad? Así mismo. Bueno, te cuento que el grupo se llama Rogest justamente por Romina y Esther. Ah, se pinta. Ro y Esther. Ah, eso es bueno saber. Sí. Yo no creo que mucha gente sepa eso, ¿verdad? No, mucha gente no sabe, tampoco se da cuenta, pero sí, así nació el nombre del grupo. Y bueno, ahora estamos lanzando un tema propio que se llama Maldito Infiel, que es justamente una cumbia que mezcla un poquitito lo urbano, ¿verdad? Porque hay un poco de más o menos la cumbia tradicional y un poco lo que es el rap más tirando hacia el estilo urbano, ¿verdad? Y sí, ahora estamos con varios shows. Nos van a encontrar en varios bares. De hecho, mañana tenemos un show musical abierto al público, ¿verdad? Así es. Le esperamos a todos en un barrio conocido llamado Carmelitas, por ahí cerca de los alrededores. ¿Podemos decirlo? Claro, claro que sí, sin problema, sin problema. O sea, para llegar a Carmelitas es difícil, ustedes lo están haciendo. Creo que es un momento que me imagino, si se ponen a pensar, es muy importante y muy bueno por la corta trayectoria que tiene dentro de todo el grupo, ¿verdad? En serio, sí. Sí, es muy importante resaltar eso también. Realmente, digamos, siendo 100% honestos, sabemos que acá... la carrera al músico, tenés que tener bastante tiempo para llegar y tenés que golpear muchas puertas, ver muchas posibilidades para llegar a tocar en varios lugares. Pero gracias a Dios a Rogers se le fue dando, ¿verdad? En todo este tiempo y eso es algo súper valorable, así como decís, ¿verdad? Algo importante y esperamos llegar a tener más alcance, ¿verdad? Así es. Estamos escuchando el sencillo, estamos escuchando Maldito Infiel y tiene un ritmo pegadizo y la letra por sobre todo. No sé si a mí nomás me parece o la gente misma ya le estuvo diciendo a ustedes que se pega, ¿verdad? Yo estuve escuchando hoy, estuve preparando algo y se pega, ¿verdad? De repente ya estamos así... Sí, la verdad que ya nos estuvieron diciendo. Nosotros lanzamos algo que nos divirtió, nos divertimos mucho haciendo esta canción y estamos muy contentos de que la gente nos diga este tipo de comentarios, ¿verdad? Que es pegadiza la canción, que es buena, que algunos se sienten identificados, otro a su amigo ya le pasó o a su amiga ya le pasó. Ya dedicaron inclusive, por ahí. A la pinta. O sea, está agarrando mucho terreno y se está hablando mucho de este nuevo tema, ¿verdad? Sí. Eso es lo importante antes de todo, ¿verdad? Y más que nada, como dice también Esther, es que pensamos un poquito que tenga que ser algo que... Ah, mira, si ya me pasó. O si no, le pasó al amigo o le está pasando. Famoso le pasó a un amigo, ¿verdad? Sí, es famoso, para no decir que fuiste vos, ¿verdad? No, por supuesto. Eso sí o sí pasa. Entonces va por ahí, ¿verdad? Un poquitito la canción. Es un tema que, por lo que escuchamos, es para que la gente se sienta de por ahí identificado. Sí, exactamente. Eso es lo que estamos buscando nosotros. Y si no, para bailar. Y si no, para bailar, por supuesto. Y cantar. Si no lo sentimos, por lo menos, a disfrutarlo, ¿verdad? A disfrutarlo. Y se nota, ¿verdad? Es un tema muy... Aparte de que las personas lo pueden sentir, se te pega y lo disfrutás mucho también, ¿verdad? Así es, totalmente. ¿Qué te pareció a vos? Sí, es la pregunta. Y realmente, yo no soy mucho de escuchar cumbia, ¿verdad? Yo no soy de... Pero como ya les dije, hoy estuve escuchando y ya de por ahí ya venía ya con el ritmo en mi cabeza, ¿verdad? Eso quiere decir que se me queda, ¿verdad? Y si me pasa a mí, ¿verdad? Y creo que hay un gran porcentaje de personas que lo hacen, ¿verdad? ¿Cómo nace esta idea de hacer de esta letra una cumbia, por ejemplo, verdad? Y la verdad que es mucho del estilo que a nosotras nos gusta, ¿verdad? A nosotras nos gusta mucho la cumbia, el reggaetón, todo el estilo moderno, ¿verdad? Y bueno, creo que partió más que nada de ahí, de que es un estilo que nos gusta y que lo hacemos en todas las fiestas donde cantamos, cantamos cumbia, ¿verdad? Entonces, más que nada por eso, ¿verdad? Sí, vamos más por ese lado y también porque, como te digo, somos un grupo fiestero, ¿verdad? Dentro de todo es lo que solemos hacer y nos gusta muchísimo la cumbia. El ritmo latino en general. El ritmo latino en general, ¿verdad? Todo, un poco de todo. Así que es importante también hacer un poco de todo. ¿Quién es? ¿Quién es la responsable de llevar así la batuta del grupo y estar rompiendo las bolas cada rato? Y tenemos que ensayar, tenemos que llegar ahora a la entrevista, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto entre ustedes dos. Me imagino que iba a haber una, ¿verdad? Sí, en realidad, ¿vos sabés qué? Es por día. Ajá. De repente, a veces es Esther así, a veces soy yo. O sea, compartimos un poquitito de esa responsabilidad en realidad. Pero sí, digamos que tenemos roles también dentro de la banda, ¿verdad? Esther se encarga más un poquito de lo que sea la parte de marketing, imagen, asesora, todo lo que sea esa pata, ¿verdad? Y yo me encargo más de la parte operativa, logística, como se dice, hablar con los muchachos, ver el repertorio, buscar un poquitito nuevas cosas, ensayos. O sea, un poco así nos dividimos otra vez las tareas dentro del grupo. Y cuando se trata de componer, bueno, lo hacemos juntas, ¿verdad? Sí, tanto la parte rítmica como también las letras. Eso me imagino que va a ser un poquito difícil, ¿verdad? Porque somos todos, somos diferentes como personas, ¿verdad? Que por ahí tenemos una afinidad con algún sonido, con algún ritmo, con alguna letra, ¿verdad? Entonces, a la hora de enlazarlo me imagino que cuesta, ¿verdad? Sí, cuesta bastante. Y lleva días también. O sea, lleva días, semanas, a veces la canción queda ahí parada y después retomada otra vez después de un tiempo. Sí. O te viene de repente en un momento así X y te viene la partecita así final que te faltaba o qué sé yo, cosas así. Pero realmente, como decir, cuesta un poquitito, pero se logra poniendo un poquitito de corazón. En este caso, Esther hizo sus partes, yo también, y a eso lo unimos y salió un súper producto. Para mí está brutal porque así como decís, las diferencias de repente juegan un poquitito ahí, pero si sabes lidiar es fácil de sacar. Pero unir las diferentes ideas también como que te trae, te saca un buen producto. Exacto. Exactamente. Para que no sea todo monótono o lo mismo, de repente viene, va, esto puede funcionar o esto no o qué sé yo. Y, ah, mira, yo no estaba pensando en eso de repente. Cosas así, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque me estaban contando, nos estaban contando que están dirigidos, o sea, lo hacían antes de forma solista, ¿verdad? En este caso, Romy, vos lo hacías de forma solista. De un día para otro te vino la idea de crear un grupo. ¿Y cómo es hoy en día pasar de ser solista a tener que dirigir un equipo? Y realmente es bastante, es complicado, ¿verdad? No te digo que es algo fácil de hacer, pero sí, lo importante siempre es, y tengo que serte cien por ciento honesta, para mí es mucho más divertido hacerlo en conjunto, en equipo, que hacerlo sola, ¿verdad? O sea, de repente, ponele que vos tengas una, sea solista, igual necesitas una banda que toque a la voz. Pero en este caso, cuando lo compartís, creo que es más satisfactorio, tipo, no llevas toda la carga, o sea, como que se modulan mucho más muchas cosas, y particularmente para mí fue mejor pasar de ser solista a trabajar con Estrebra, hacer algo en grupo. ¿Cuál fue el sentimiento que nació de cuando Romy, no sé quién le convocó a quién para formar la banda? Ay, en realidad no fue así tan formal. No, en realidad a Romy le llamaron para tocar en un boliche. En un bar, donde, bueno, iba a ser así una banda peña, y Romy se fue para cantar con su guitarra, y necesitaba a una persona que le acompañe en las percusiones, entonces, nada, aparecí yo, y me fui a acompañarle en el famoso el cajón peruano con la guitarra, y bueno, y ahí empezó Rogers. De la nada. De la nada. Y ahí ya nos empezamos a juntar más para otros eventos, y bueno, y ahí surgió. Y bueno, hoy ya somos ocho personas, tenemos unos músicos increíbles, personas increíbles que trabajan con nosotros, que también aportan de sus ideas, de la parte musical, a todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? La parte rítmica es muy importante en este ritmo, al menos que conocemos, que es la cumbia, ¿verdad? ¿Cómo trabajan en eso? Yo creo que nosotros siempre decimos que tenemos el mejor baterista de Paraguay para el estilo que nosotros hacemos. Sí. Él se llama Adrián Becker, él es de Upacaray, de hecho que en el entorno musical le conocen bastante. Bueno, y él es como que, él es nuestro corazón en lo que es la parte rítmica. La verdad que él es el encargado de la parte rítmica, el que también es como nuestro norte musical, ¿verdad? Así como en sí, ¿verdad? En este estilo, el ritmo es lo que es fundamental. Ahora, hablando justamente del estilo, ¿qué tan difícil es hacer cumbia en un país donde por lo general, bueno, volviendo a tiempos, años anteriores, la cumbia era el ritmo que en su totalidad se escuchaba en el país mismo, ¿verdad? Hoy en día hay una diversidad enorme de estilos, de géneros musicales, ¿cómo es el trabajo de hacer cumbia? Y quiero ir a este lado también, el ser mujeres y hacer cumbia porque sabemos que hay muy pocas mujeres que lo hacen, ¿verdad? Hoy la mayoría de los grupos de cumbia que siguen vigentes, que son muy pocos, ¿verdad? Porque ya nos estamos escuchando de grupos que nacen de cantantes, de solistas, que hacen cumbia, ¿verdad? ¿Cómo es para ustedes esa pelea, me imagino que es, de ser una mujer que hace cumbia y de mantener un estilo fijo? Y realmente, lo fundamental para nosotras al menos es, te voy a contar más o menos cómo nosotras llevamos todo este tema. Y está bueno que me preguntes eso, o sea, nos preguntes eso porque siempre como que cuando una mujer hace algo, digamos que, no sé si el 100% sean hombres, ¿verdad? Porque hay chicas que hacen cumbia y muy buenas cumbias, acá en el país al menos. Nosotras hacemos algo muy distinto, por ejemplo. Digamos que yo canto versiones de hombres, o sea, yo canto la voz para un hombre, y vos sabés que es increíble cómo la gente tiene tanta aceptación igual. O sea, nosotras hacemos cosas y, ponele, no sé, cantamos grupos frontera, no sé, damas gratis, y todo ese estilo. Y lo hacemos a nuestro estilo, o sea, lo moldeamos a nuestro estilo. Y es increíble cómo a la gente le gusta, cómo le, porque es algo distinto, ¿verdad? Y eso es lo que a nosotras siempre nos gustó bastante expresar y mostrar también a la gente que nosotras podemos hacer también algo distinto. Y haciéndolo, no sé cómo explicar, hacer lo mismo, pero de forma distinta, ¿verdad? Que si yo cantaron, está bien, hace mucho tiempo. O sea, la gente escucha y, ay, buenísimo, y sigue, ¿verdad? Te sigue la onda y demás cosas. Entonces, nosotras como queremos llevar eso también con royes y a la par también sacar algo distinto. Y como ahora, como mismo dijiste, es, no hay muchos grupos que hagan algo distinto, que propongan una, me refiero al ámbito de las chicas, ¿verdad? Algo distinto, una canción nueva, fresca, distinta también en el sentido de la parte del sonido y cosas así. Entonces, nosotras queremos marcar un poquitito esa tendencia, ¿verdad? Mezclarla, tanto lo urbano, lo latino, la cumbia tradicional y poder llevar un producto distinto al oído de la gente. Creo que eso es lo mejor, ¿verdad? Y vamos a ir por ese camino y vamos a ver qué tal vamos. Por el momento, va genial. Pero realmente es como que, al menos nosotras, cuando estamos ahí cantando, sentimos la aceptación del público, ¿verdad? O sea, hoy es algo que, de hecho, disfrutamos nosotros hacer, ¿verdad? Y, de hecho, creo que todo se trata de eso, ¿verdad? De disfrutar lo que uno hace y transmitirlo. Y eso hace que la gente acepte y se contagie la energía, ¿verdad? ¿Cómo, por ejemplo, sería sacar el... O sea, ¿cómo es el sentimiento de sacar un tema propio? Y, bueno, por ejemplo, la vez pasada estuvo con nosotros, estuvieron los muchachos de Villagrán Bolaños. Sí. Y nos estuvieron contando que, bueno, Villagrán Bolaños tiene más de 12 años de trayectoria. Hace rato. Como grupo musical, allá desde el 2011. Y, de la nada, ellos sacan tema y ellos dicen, hija de puta, este va a pegar. Pero no pega, ¿verdad? Y ellos mismos mencionaban y sacan un tema que sí pega, ¿verdad? Y que no se esperaban. ¿Cómo es? ¿Cuál es el sentimiento de tener un tema propio, verdad? Y que esté pegando. Y la verdad que es una satisfacción, ¿verdad? El hecho de que de tener, por más de que hoy, digamos, bueno, nosotros sacamos un tema y decimos, vamos a sacar, puede que sea un hit, puede que no sea, le tiras la misma buena vibra a todas las canciones, a los trabajos que haces, ¿verdad? Y a medida que le va llegando a la gente y el hecho de que la gente responda es como una satisfacción. A nosotras nos pone muy contentas porque al sacar una canción tampoco te sacas con la expectativa de que, hijo, me voy a sacar un hit ni nada. Sino que sacas una canción y el hecho de que la gente vaya respondiendo a que a la gente le guste, que la gente te diga, me encantó tu canción o está muy bien trabajado o se nota el trabajo que se hizo o se nota lo que, toda la gana que le pusieron a esto. Y es un buen producto. O sea, eso es lo que a nosotros nos llena, ¿verdad? Porque ya sacamos también otros sencillos, ¿verdad? Y los comentarios que tuvimos versus los comentarios que estamos teniendo ahora, por ejemplo, como maldito infiel, nos pone muy contentas, ¿verdad? Porque nos dicen, che, se ve el trabajo, está muy bueno, ¿verdad? Y eso nos pone muy contentas, ¿verdad? Así es. Quiero hacer una pausa para saludarle a la gente que está en el vivo, que nos está viendo. Yo estoy viendo acá los nombres de las personas. Acá Lecaya, como cada viernes, Lecaya nos sigue y nos ve, ya nos saluda. Así que desde el ritual le mandamos un fuerte abrazo, como cada viernes, a Lecaya. Y para todas las personas también que están en el vivo, le mandamos un saludo, muchos besos. Y pueden preguntarle a las chicas lo que quieran, lo que se les venga a la cabeza. Si ya escucharon la música, que lo hagan también, ¿verdad? Para que le inviten también ustedes a la gente a que escuchen su nuevo tema. Bueno, Maldito Infiel está disponible en todas las plataformas. De hecho, lo sacamos con un videoclip. Pueden entrar a YouTube también y pueden ver el videoclip. Solamente le tienen que buscar como Maldito Infiel Rogers y les va a aparecer. Entonces, también estamos en Spotify y en todas las plataformas digitales para que lo puedan escuchar, descargar, ver el videoclip. Yo veo una conexión entre ustedes, no en el mal sentido, sino que creo que se complementan, ¿verdad? Creo que hay una muy buena relación entre ustedes. Creo que eso ya va de la mano del trabajo que llevan haciendo, ¿verdad? Y más todavía porque me cuentan que surgió de la nada el conocerse entre ustedes, ¿verdad? De la nada fue así. Y bueno, por suerte, de verdad, a veces uno, digamos que sin buscar, encuentra, ¿verdad? Entonces, eso creo que hace un clic para muchas cosas. Y esto que hicimos con Rogers, por ejemplo, y que ahora, obviamente, esto es un camino largo que vamos a empezar a recorrer, que estamos recorriendo. Y creo que vamos súper bien, va súper bien y estamos muy contentas. No sé, es algo que te llena, en serio, te llena bastante como artista que, no sé, que te diga una persona que no conoces, te diga, eh, está muy buena tu canción, escuché, o ya escuché en la radio, me gusta mucho, qué buena vibra, buena onda, o sea, dónde le podemos ver, cuándo podemos ir, o sea, ese tipo, por ejemplo, voy a contar, hoy, por ejemplo, me pasó, ¿verdad? Fui a un programa y me dijo la conductora, ¿dónde van a estar? Porque yo siempre le suelo ver. Y yo así, guau, ¿entendés? Y me quedé así, qué genial, o sea, se siente súper bien y súper lindo. Y creo que eso logramos, eh, trabajando en conjunto. Trabajando en conjunto y con, o sea, con todo lo que hacemos con Esther, ¿verdad? Esa sinergia, ¿verdad? Es importante también. ¿Cuál es la meta que de por ahí se propusieron con el grupo a nivel personal o generalizando en el este año o en su carrera misma? Y la verdad que nuestro objetivo es poder seguir, o sea, a nosotros nos conocen también bastante por hacer covers, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo este año es seguir trabajando también en eso, tanto manteniendo con nuestro tema propio, así como también sacar un nuevo lanzamiento de este año. Y seguir haciendo los covers, ¿verdad? Y que nos sigan contratando para las fiestas, los shows y todo eso, que es lo que más nos gusta hacer, ¿verdad? Así es. Tenemos un nuevo tema próximo, entonces, para este año, ¿verdad? Sí, muy pronto. Si todo sale bien, sí. Todos tenemos alguna persona que admiramos o algún artista que admiramos, ¿verdad? En el caso personal de Romy y Esther, ¿quién sería un artista que escuchan y se inspiran y le trasladan a otro lugar y quieren ser esas personas o al menos parecerse? Parecer o no, o sea, bueno, yo de mi parte es muy simpático porque nosotros cantamos cumbia en ritmos latinos, pero sí hay un artista que, por ejemplo, a mí me inspira cuando yo escucho sus letras, cuando escucho sus canciones, se llama Carrie Underwood y es totalmente otro estilo, por ejemplo. Ella canta música country, pero a mí su canción es como que me llega, me inspira, y yo le admiro mucho como artista y como cantante y, bueno, pero es totalmente otro estilo y otra cosa lo que yo hago que, o sea, no sé si se trata tanto de querer ser como el artista, sino que más que nada es una inspiración, es como la música te inspira, ¿verdad? Pero esa sería una persona, una cantante que yo admiro mucho. Así es. Romy. Ahora tu turno. Sí, yo soy muy fan, así de chiquitita, yo bailaba, así cantaba, siempre le seguí a Selena, Selena Quintanilla, o sea, desde pequeñita yo veía todo, me veía, literalmente creo que Esther ya estará harta porque ponerle que ya vi como 500 veces la película y sigo poniendo y sigo viendo, o sea, es una artista que a mí me gusta porque es muy sencilla, es muy ella, tuvo muchas barreras, así, por ejemplo, ella cantaba música Tex-Mex, por ejemplo, que era solo para hombres y ella pudo romper esas barreras y con su voz, tipo, o sea, muchos artistas se vieron reflejados a través de ella, ¿verdad? Entonces, alguien que yo admiro un montón y me gusta bastante su estilo, adopté un poquitito también de su estilo, digamos, al mío, ¿verdad? No, digamos el 100%, ¿verdad? Porque también logré como tener mi estilo en la forma de cantar y todo lo demás, pero es una artista que a mí, y canta cumbias, también canta música baladas, canta música disco, aunque la gente de repente no sabe, a ella le encantaba lo que es la música disco, por ejemplo, y uno de sus últimos conciertos ella pudo hacer eso que tanto querían, ¿verdad? Y bueno, para mí ella es una referente máxima de lo que es mi carrera profesional como cantante en todo este tiempo y desde chiquitita que le sigo, y lo seguiré haciendo y voy a ver todavía las películas de Tex. Y nos damos cuenta, nos convenció de que le gusta Selena. Si tuvieran que hacer un cover, no, mezclar sonidos con un grupo de cumbia nacional, sea masculino o femenino, ¿con quién les gustaría hacerlo? Hay muchos, la verdad que hay varios, ¿verdad? Particularmente, nos gusta un montón a nosotras, varios grupos, pero nos gustaría mucho hacer de repente un, no sé, un feat, ponerle, ¿verdad? Con caja blanda, los chicos creo que tienen esa onda medio urbana que se podría complementar bien con Esther, de repente, no sé, hay tipo un freestyle entre los dos. A mí me gusta mucho la onda de ellos y después, no sé, hay muchos, te juro que hay muchos artistas que nos gustan a nivel nacional y nos gustaría hacer, pero con ellos creo que sería un buen producto si sacamos, ¿verdad? Esther, ¿qué vos pensás? Sí, queremos saber. Sí, también, pero como dice, o sea, hay varios referentes también en la cumbia, o sea, si nos permiten hacer un feat con camarada, uff, sí, o el lazo. Marilina. Sí, también. Marilina. Sí. Canta muy bien. Claro que sí. Marilina. Cachorros, cachorros, por ejemplo. Los cachorros, sí, después creo que está este chico. Cumbia Juan. Cumbia Juan también. El padrino, o sea, digamos que son todos esos grupos que a nosotras nos gustan y escuchamos hace rato también y nos gusta la onda que tiene. Bueno, ya nos tiraste tres. Entonces, ahora vamos a elegir a uno de estos tres grupos o artistas en el caso de Camaraza. ¿A quién de los tres elegirían? O a nivel personal, ¿con quién quieren hacer un sencillo? Todo tuyo, Marilina. Siempre hablaba de eso. Se la borra las manos. Siempre hablaba de eso. Cierto, cierto, cierto. Yo creo que con Edgar, con Camaraza, nos gustaría bastante sacar algo. Porque a mí personalmente me gusta mucho su estilo, su timbre de voz. Creo que va a hacer un clic con nuestro estilo y nuestra onda. Y nos gusta bastante, ¿verdad? Sus canciones, la forma como él fue construyendo la carrera también de talento de barrio. Entonces, para nosotros sería un golazo si hacemos con él de repente una canción. Y viendo mucho que Camaraza actualmente nos hace más la cumbia tan tradicional. Como ustedes dicen, él le da su toque diferente, le mete un poco de su estilo. Un poco más lento, inclusive es la cumbia que está haciendo. Bueno, ya hace un tiempo no saca temas, pero estuvo haciendo un poquito más lento sus cumbias. Totalmente. Innovando, ¿verdad? Que es algo que vemos siempre nosotras, que es la propuesta nueva que la trae la gente, al público. Porque siempre lo mismo también llega a un punto que cansa, ¿verdad? Entonces, vos sacás algo nuevo y eso es, ¿cómo te digo? Algo fresco y renueva el estilo musical también. Y yo creo que con él podríamos hacer algo genial, purete. ¿Y vos, Esther? Yo coincido con ella. Porque lo que me copia. No, pero es que por eso lo dice. No, pero yo coincido. Yo coincido con ella. Le apartamos a Cumbia Juan. O sea, nos olvidamos de Cumbia Juan, de Cachorros de la Línea, de alguna chica que de por ahí, la cachorrita. No, nos olvidamos, pero si, o sea, si nos dijiste, si tenemos que escoger a uno, bueno, está. Pero es difícil elegir uno, pero sí, o sea, estamos abiertos. O sea, todos, a nosotros particularmente, todos nos gusta y todos escuchamos. Entonces, es como que... Pero en serio, sí, mentira. Escuchamos, en serio, ya hemos escuchado varios temas cada uno. Inclusive, te cuento una anécdota. O sea, anteriormente yo estuve cantando en un grupo de cumbia que, bueno, empecé, ¿verdad? Que es un grupo de cumbia bastante reconocido y tiene un estilo también de cumbia, digamos, tipo orquesta, ¿verdad? Es un grupo ya de años y, bueno, o sea, conocemos varios grupos. Pero, ¿los cinco ritmos? Sí. ¿Los cinco ritmos? Ah. ¿Conociste? No. ¿Lo conociste? ¿No? Bueno, es, por ejemplo, un grupo de cumbia nacional que ya tiene años de trayectoria. Está por piquitos de años de trayectoria. Bueno, y que me disculpen los chicos de cinco ritmos, pero no. Bueno, ellos, con ellos, por ejemplo, arranqué y conocí muchos grupos, mucha gente que hace cumbia, que está en el ámbito de la cumbia. Y, bueno, y como te digo, escuchamos de todo y ojalá pudiéramos también hacer... Trabajar con otros artistas. Trabajar con otros artistas. Sí, así mismo. Queremos escucharles. Estuvimos hablando, estuvimos negociando ya la posibilidad de escucharles en vivo. Sí. Y me imagino que ha de haber gente que les está viendo ahora mismo, seguramente familiares, amigos, ¿verdad? Y yo ya le meto a todos en la misma bolsa y queremos escucharles. Dale, dale. No hay problema. Ahí tenemos la guitarra. No sé si ya podemos acercar. Sí. Me pasa, me pasa, me pasa. ¿Va qué buena acá? ¿Esta es de acá luego? No. Literal, nosotras así, te voy a mostrar cómo hicimos la canción. La damos así. Y después yo empecé a tocar así. Y después le dije a Esther, ¿qué te parece ese ritmo? Ah, está bueno. Estefe me dice, no sé qué. Tengo una historia que contar de un amor que me hizo llorar. ¿A quién no le pasó que sufrió igual? Tantos errores, tanto pensar que su amor era real, pero en realidad ese amor era para alguien más. Que me hizo a mí pensar que esto nunca iba a pasar. Pero sus ganas de jugar. Mi corazón pudo matar, mi corazón pudo matar. Mi amiga, esa por quien suspira. Ay, le dio lo que quería, es una gran bandida. ¿Por qué? Si mientras él lo hacía, a mí él me veía ese maldito infiel. Dice. A mí ya no llores más, esto ya va a pasar. Las cosas son así, no te supo valorar. Así que vamos a salir, las penas se van a ahogar. Y con la puti vuelta todo va a mejorar. Él se va a arrepentir y te va a suplicar. Pero vas a seguir, y ya muy tarde será. Así que vamos a salir, un shot vamos a tomar. Con la botella arriba todo se va a olvidar. Mi amiga, esa por quien suspira. Ay, le dio lo que quería. ¡Epa! Es una gran bandida. ¿Por qué? Ay, si mientras él lo hacía, a mí él me veía. Ese maldito infiel. Ese maldito infiel. Mi amiga, esa por quien suspira. Ay, le dio lo que quería. Es una gran bandida. ¿Por qué? Si mientras él lo hacía, a mí él me veía. Ese maldito infiel. Con la botella arriba. Con la botella arriba. Ya te olvidé. Me liberé. ¿Cómo dicen las chicas? Con la botella arriba. Con la botella arriba. Como lo estamos disfrutando, lo estamos disfrutando. Se nota que también ustedes disfrutan al cantar este sencillo. Se nota, como ya lo dije, la conexión que hay entre ustedes al cantar. Y yo disfruté muchísimo también estar con ustedes el día de hoy. Le agradezco muchísimo. No, por favor. Gracias a ustedes. El haber compartido con nosotros este viernes, esta previa al fin de semana. Porque acá nosotros ya, por lo general, ya pasamos a otro lado. Ya la gente ya seguramente está preparando para un viaje. Para lo que va a ser esta noche. Los que van a salir a tomar. Los que van a salir a bailar. Entonces, la mejor forma de hacer la previa al fin de semana y de la noche es viendo el ritual. Y ya, por supuesto, hacemos la previa con ustedes escuchando maldito infiel. Eso, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, chicas, por acompañarnos el día de hoy. Les deseo el mejor de los éxitos en este camino que se están abriendo en la música nacional. Y espero que les vaya de maravilla. Muchísimas gracias. Un placer estar acá. Gracias, Lilia. Genial. Y a toda la gente que se unió, también les agradecemos muchísimo. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que busquen el tema, le sigan en sus redes sociales. ¿Cómo podemos encontrarles? Como Roger's Music. En Instagram, también en YouTube y también en Facebook. Como Roger's Music. Que compartan, que disfruten y que bailen por sobre todo, que tiene un ritmo muy pegadizo. Así mismo. Y, por supuesto, que más de una va a dedicar. Así mismo. Así mismo. Bueno, muchas gracias a todos por unirnos. Muchísimas gracias. Romy, muchísimas gracias a usted. Esperamos encontrarlos nuevamente el próximo viernes. Y nada, para todas las personas que nos acompañaron, que disfruten esta noche. Así es. Nos vamos escuchando nuevamente, Maldito Infiel. Así que muchísimas gracias. Nos encontramos nuevamente el próximo viernes. Esto fue El Ritual. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.